Bueno Rubén, somos capaces de, yo creo que sí, ¿no? De vencer los nervios y actuamos, cantamos, te parece bien. Pues damas y caballeros, con todos nosotros aquí en el programa, vencedor del concurso a los intermagníficos, ¡Rubén Parra! ¡Rubén Parra! No tengas miedo, quizá para mañana sea tarde, quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo sé? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es su lado, que me ha robado todo. ¿Y cómo sé? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿qué dedica el tiempo libre? Es su lado, que me ha robado todo. Pregúntale, ¿qué dedica el tiempo libre? Perderte y abrígate, que sienta bien ese vestido gris, sonríete, que no sospeche que has llorado. Y déjame que vayas preparando mi equipaje, perdóname si te hago otra pregunta. ¿Y cómo es ser? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? Y el que te diga el tiempo libre, pregúntale, ¿por qué ha robado un preso? Mi vida es solo yo, que me ha robado todo.